Es como en las cosas del amor, no basta que alguien te quiera, es necesario que tú aceptes ese amor, que tengas confianza en la persona que te ama. El Señor Dios escogió un hombre, Él quiso llamarse el que está presente, yo soy el que soy, y la vocación de cada persona parte de esta seguridad. Dios está presente en tu vida, el Señor está presente y te acompaña, vas siguiendo tus pasos y tú vas siguiendo los pasos suyos. Esa presencia y esa compañía pide de ti la confianza para seguirlo, para dejarte guiar, para dejarte acompañar. Es como en las cosas del amor, no basta que alguien te quiera, es necesario que tú aceptes ese amor, que tengas confianza en la persona que te ama, que te dejes conducir, que dejes que tu vida sea parte de su vida y la vida de Dios sea parte de tu vida. La vocación es presencia, la vocación es acompañamiento y es confianza. La confianza es el resultado de sentirse amado, de sentirse acompañado. Dios nunca se olvida de ti, Él te quiere en todos los momentos. Como la oveja perdida, si te sales del camino, Él te rescata. Si te extravías, Él vuelve a darte la brújula para que lo encuentres. No te desanimes, Dios te ama, Dios está presente, Dios te acompaña. Tenle mucha confianza. Gracias. 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 Gracias.